Miren, tengo por acá 10 libritos. Tengo uno, tengo dos y tengo tres. Pero a ver lo que no, tiene unos dibujos muy especiales. Mirá, este tiene dibujos de qué? De quesos. El segundo tiene dibujos de? Quesos. Y a qué animal le gusta el queso? Al ratón. Entonces en este libro mirá lo que hay. En este hay ratones, ¿sí? Lo que pasa es que los ratones son muy traviesos. O sea, miren donde me cojo el ratón. Acá. Pero el ratón es muy travieso. Vos tenés que adivinar dónde está el ratón, ¿sí? Mirá, el ratón está acá. Pero yo lo voy a cambiar de lugar ahora. Mirá, voy a hacer así. Y voy a hacer así. ¿Dónde está el ratón? El inmedio. ¿Quién piensa que el ratón está en el medio? De acá tenemos la mano, ¿verdad? Todos creen que el ratón no está en el medio, ¿no? Hay que estar sentado ya. Nadie te llamó. Estoy y están todos sentados en el lugar. ¿Querés estar acá en el medio? Mirá, paso por acá y... No. ¿Te das cuenta? ¿Quién piensa que el ratón está acá? ¡Es que yo! ¿Vos también piensas que el ratón está acá? Mirá, el ratón está en el medio. ¿Cuál es el ratoncito? Saltó del hilo y se quedó siempre en el mismo lugar. Tienen que prestar atención otra vez. Lo vamos a hacer más dentro. Más dentro, mirá. Acá está el ratoncito, ¿eh? Lo vamos a cambiar de lugar otra vez. Mirá. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. ¿Dónde está el ratón? ¡Ahí en el medio! ¿En el medio? ¿Quién dice que está en el medio? ¡Ya! ¿Vos? Mirá. Lo que dice que está en el medio, fíjate. ¡No está en el medio! ¿Quién dice que está acá? ¿Quién dice que está acá? ¿Quién dice que está acá? No. Mirá. Paso por acá. Y acá está el ratón. ¡Claro! El ratón siempre se queda en el mismo lugar. Es muy travieso. Vamos a jugar solamente con dos libros. Mirá. Este lo voy a sacar. Entonces, por acá, ¿qué teníamos? El queso. Y por acá teníamos el ratón. Prestamos atención, ¿eh? Lo voy a cambiar de lugar otra vez. Ahí va. Así. Y más difícil ahora, ¿eh? Esperá. Y así. Ahí está. ¿Dónde está el ratón? Acá. Levanten la mano y dicen que el ratón está acá. ¡Nadie! Esa es la punta de la masa. Y la mala dice que está acá. Fíjate. Ustedes dicen que está acá. Levanten la mano y dicen que está acá. ¡Todos! Mirá. El ratón, paso por acá. No está acá. ¿Viste? Porque es un niño para acá. El ratón. Vamos a tratar de calinar en todo. Voy a sacar este libro. Lo saco. Y miren, ¿dónde está el ratón, eh? Lo dejo por acá. Ahí va. Voy a cambiar de lugar. Ahí está. ¿Dónde está el ratón? Acá. Levanten la mano y dicen que el ratón está acá. ¡Todos! Mirá. Fíjate. El ratón no está. ¿Por qué? En este otro tampoco está el ratón. ¡En él! ¿En este? Sí. Tampoco está el ratón. ¿Sabes por qué? Porque el ratón es muy travieso. Y va a renovar para hoy. ¿Ah? ¿Lo vieron pasar? Ay, no lo vieron. Mirá. Está por acá. ¿Escucharon los gritos? Mirá, mirá. Escuchá, escuchá. Siéntense, siéntense. Sí, lo escuchamos. ¿Escucharon los gritos? Mirá. No parece que el ratón está el travieso que me hizo algo acá en los libros, ¿eh? Mirá, fijate. Acá en este libro, mirá. ¡Ah! Se me olvidó el queso. No dejó nada. En este otro libro. ¡Ah! Se me olvidó el queso. No dejó nada. Y en este otro libro, ¿qué pasó? Se comió todo el queso y no dejó nada. Aplausos para el ratón. No sé dónde se fue. Pero lo importante es que el ratón se fue y no está nada. Vamos a hablar del límite. Ahí está. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No voy a borrar de un tren de 10 segundos. Un abrazo para el ratón. Porque acá está el séreno. No, no.